¡Listo! ¡Terminé! Al final caché la wea... ...la wea... ...y no he terminado ...porque este juego es un juego culiado... ...y lo odio ...pero ya caché la pillería ...porque eso va para allá... ...cae, va para allá... ...después para allá... ...paya para allá... ...son dos... ¡Pero es eso! ¡Azul! ¡Piu, piiu, piu... Y TOCA EL SAMOYO! Ahora voy a pausar porque... ...ya caché... ...como se hace ¡UH! ¡Ahí sí! ¡AHí sí! ¡OH! ¡Ahí vi! 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 ¡Yes! ¡Ahí vi! ¡SALVAMOS A LA LOCA! ¡Y LOGRAMOS SOBREVIVIR! ¡WUIDIDIDIDID! ¡Yes! No soy el que... Está bien, estoy bien, lo sé. Logramos salir del juego mortal del Jigsaw. Lo hicimos, lo hicimos, sí. Ahora saldré de aquí y le sacaré los zapatos a la loca. Y podré caminar sobre el vidrio. Estamos todos aquí porque de ti, detenido. Oh, qué malo con esto. No puedo creer que estoy aquí, de nuevo. Mira, ¿verdad? Lo hizo en una de las pruebas antes. Ahora mismo, tenemos que ser cuidado. Las puertas no son las que ven. Los garros. Tengo una sensación, que toda la asalum es que se está caído. No, no. Compartir con los reglas y nos podríamos hacer. Él está mirando. Ya has sufrido una de las pruebas. ¿Cómo? ¿Cómo puedes...? Claramente, me falleció el test. Es por eso que me trajo aquí. Y con un copo, no menos. Just be sure de esto. Jigsaw está en control. No tú, detenido. No tú. Ojalá que sirva de algo, andar con este güero. Hola Amanda. Hola Amanda. La voz está abierta. Los ojos abiertos. ¿Tiempo? Oh, ya. No te vale. ¡Woo! Oh no. Mira. ¡Más zapatos! ¡Oh, conchimores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más zapatos! ¡Oh, no está la opción de sacar zapatos! ¡Sale! ¡Sale! ¡Quiero mis zapatos! ¡Más zapatos! ¡Más zapatos! ¡Más zapatos! ¡Más zapatos! ¡No! ¡Más zapatos! ¡Más zapatos! ¡Más zapatos! ¡Más zapatos! 2 o 3, contacto ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué todo tiene que sonar? ¡Pah! ¡Jesus Christ! ¡No! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Jajaja! ¡Vamos a ver si se calmo! Bueno, mejor así Me la salvé para aquí ¡Due un rato! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! Voy a poner otro Voy a ver si pongo el loco ¿Qué dice acá? ¡Live! ¡Find! ¡Find! ¡Dé! 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 El arte como el ley ¡No! 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 ¿Qué hay acá? ¡Un barril de ácido! ¡Ahí está! ¡Tómala, weá! ¡Oh, mi brazo se curó! ¡Mira! ¡Ahí hay un desagüe! El agua se desagua por el desagüe Mira un corazón Y no tengo que poner mi mano en eso ¡Pero no! El Wooden mete su mano E inteligente Voy ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Se atrapa! ¡Oh! 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 ¡No, no lo veo! ¡No lo veo! ¡Oh! ¡No me mostró! ¡Vete! ¡Vete! Ya, ahora sí Me salvé Y... Ah, ¿qué tengo que hacer? A esta puerta se cerrada Tengo que activarla con... Silly Janitor About Steam ¡Oh! ¿Cómo es ese sujeto? Y todos los demás están aquí Están abiertos ¡Pobre sujeto! ¡Oh! Ahora está abierto La, 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 la vida Qué bonita la vida Oh, no hay nada para ver ¡Oh! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alto! ¿Está la weá? ¿Qué? ¿Estoy muerto? Estoy en Silent Hill ¿Otra vez? Escuche que salió El... Juego del mío 2 Pero... ¡Conchetumadre! ¡Bueón! ¡Darknes! ¡Guér nece! Puesanti... Ah, como ha changedado ... Aquí, también puedo hacer lo mismo, romper la weá con algo Sacar, mira, puedo usar esa cuestión negra para escarbar Pero no, meto mi mano para sacar la weá Cosa que, la weá es sufrir daño por tonto Por negro Ah, un volto, ah, chucha Oh, LOL, tengo un brazo ¿Dónde caemos, eh? Para apreciar la vida que has forsado, te doy una opción El color alrededor de tu nariz, automáticamente se asombrará cuando llegues a tu detective Dentro de él, es la única clave para eliminar el color Si tu timbre se despega antes de obtener la clave ¿Qué? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa ahora? ¡Conchituare! ¡Déjame lo que quiero! Está sonando, conchituare ¡Cérrate, cérrate eso! ¡Vamos! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Aléjate del sufrimiento! ¡Eso! ¡Esooo! ¡Oh, pobrecito! ¡Nada! Y la opción de sacar zapatos tampoco está... ¿Por qué no puedo sacarle los zapatos? Aún no entiendo ¡Vamos! Soy un terrible pickpocket O sea, no una quiero Esto es como el load pick Más fácil que en el del Skyrim Que juega más fácil ¡Aaah! Pero que esto... ¡Ah! ¡Mira justo! Y esto que juega hace... ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí no? Bueno, esto se va a acelerar por aquí Que todos puedan... Ver más fácil ¡BAM! ¡La hice! ¡Para dónde mierda tengo que ir? ¡BAM! 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 ¡BAM!